Tiene sus altibajos, hay días que trabaja un poco más, un poco menos, pero si hace un parámetro, más o menos está en un 30%, 25-30% de eventos. La gente más bien ha elegido elaborar en el domicilio, en la casa, porque por una cuestión de economía, ¿no? Entonces elige antes el elaborado, prefieres, ya que tiene tiempo en la casa, elaborar su propio alimento e ir preparando su propia comida. A ver, para que la gente entienda, que el sin gluten es todo sintaco, es todo apto para aquellas personas que son celíacas. Sí, nosotros tenemos todo lo que es apto para celíaco. Y hemos incluido también gran variedad de envasados, ya sean en premezcla, cosas elaboradas ya de fábrica, así que hemos traído porque también es un aporte más a la clientela que tenemos. Cuando hablas de premezcla, quiere decir las harinas que vienen preparadas o ya algo previamente hecho como para terminar de hacerlo en casa. Sí, sí. O sea, tienen una premezcla, una premezcla, vamos a decir, tipo universal, que la gente elige qué es lo que va a elaborar. Y después tenemos premezclas individuales, ya sea para un bizcochuelo, para una pasta, para una empanada, para una pizza, para un pan. Entonces la gente elige qué es lo que puede llevar. Normalmente el celíaco antes se tenía que conformar con lo que le encontraban o que le ofrecían. Hoy eso cambió, digamos, una persona que celíaca tiene acceso, qué sé yo, a jugos envasados, cosas dulces, saladas, puede comer ravioles, tallarines y demás. Sí, sí. Inclusive nosotros elaboramos esas cosas, pero también lo proveemos de la materia prima para que pueda elaborarlo en su propia casa. Más hoy, con el tema de la cuarentena, que la gente al tener más tiempo también ya puede ir probando en elaborar, como es una cosa que no es muy fácil, por lo menos elaborar su propia comida. Para ser un lugar que es con todas comidas aptas, ¿ustedes tienen que tener alguna clasificación especial por parte del Ministerio de Salud de la Provincia? Sí, sí. O sea, nosotros tenemos un protocolo que nos exigen y después tenemos que tener todo únicamente la mercadería que venga con el logo de Sintac para que nos dejen trabajar. Y aparte, fuera de que tenemos los compromisos que nos hace la municipalidad y todo eso, es tener un bromatólogo propio del cual también lo tenemos. Cuando se habilitaron nuevas actividades, ustedes, digamos, estuvieron trabajando durante la cuarentena porque son consideradas una actividad esencial. Cuando se fueron flexibilizando estas medidas, ¿ustedes se dieron obligados a seguir algún protocolo distinto del que venían utilizando? Sí, sí. Como se exige para todo. Y más en este rubro, que es un rubro alimenticio. Sí, sí. Pero la gente lo ha captado bien. Nosotros nos hicimos cargo de hacer la parte de protocolar y la gente también tiene su cuidado porque la gente sabe cuidarse y nosotros acá hasta ahora nos ha ido bastante bien en ese tema. Ramón, muchos negocios, al ver que la gente no iba al negocio, utilizaban el servicio de delivery. ¿Y ustedes tienen? Sí, sí. Nosotros, o sea, desde antes, inclusive de la cuarentena, desde que iniciamos nuestra actividad, hemos trabajado con el tema delivery. Y la clientela esa ya lo sabe y inclusive lo ha tomado un poco más ahora. Más que nada aquellas personas que por tema de salud no pueden salir, que se tienen que cuidar un poco más que otros. Sí, optan por esa opción y nosotros la tenemos también. ¿Cómo tiene que hacer la gente para acercarse al local? ¿Qué horarios tienen abiertos? ¿Trabajan con tarjetas? Porque ese es otro de los inconvenientes que hoy tiene la gente. ¿Y el número de teléfono por el servicio de delivery? Sí, sí. Nosotros trabajamos con tarjetas. O sea, lo hemos hecho siempre eso. Estamos ubicados acá en Bolívar, casi mal PUM, 1049. Y nuestro teléfono es 534113. Ahora, por el tema de COVID, estamos trabajando de 8 a 30 a 13 y de 19, de 17 a 19, 30 más o menos. Y los domingos, por ese mismo tema, estamos saliendo más o menos de 10 y media a 12 y media. ¿La gente puede hacer pedido, qué sé yo? ¿A alguien se le ocurre comer una torta, no tiene ganas de comprar la mezcla, ni amasarla, ni demás? ¿Se la encargan ustedes? Sí, sí. Nosotros también lo hacemos por pedido. Las cosas para un cumpleaños, ya sea una torta, un sándwich, alguna pizza preparada que también la tenemos a diario. Pero a veces por un tema de preverlo, si lo tomamos con tiempo un pedido, eso también se lo hacemos.